Una fue de Alvarado y la otra fue de Cortés. Entonces se asustaron, dicen ellos, porque pensaron que había miles de gente reunida haciendo ruido y demás y pensaron que los iban a atacar. Entonces atacaron primero y los mataron. Bueno, como quiera que haya sucedido, el hecho es que se acabaron prácticamente todos los matemáticos y calendaristas y, no sé, artistas, escritores del antiplano. Y con los mayas fue mucho más lentamente el asunto. Por eso las fuentes mayas son más resistentes. Les pongo un ejemplo de esto. Si revisas las fuentes prehispánicas y las de inmediatamente después de la invasión, vas a ver que en el caso del calendario, por ejemplo, se aplicaba un bisiesto. Y había grandes fiestas en torno al bisiesto y el año del bisiesto era un año de agüeros y cosas así. Es decir, había una institución en torno a eso, por lo cual el bisiesto recibía incluso diversos nombres, lo cual denota que era una cosa viva. Pero a partir de 1525 ya no aparece ningún documento en el antiplano que tenga bisiesto. En cambio, en el área maya siguen apareciendo bisiestos hasta la década de 1540 y 50. Y en el área zapoteca todavía aparece un bisiesto totalmente de carácter prehispánico, en 1697. Es decir, mientras más aislada estaba el área más protegida con respecto a la invasión, más se conservan las instituciones sutiles. Entonces, cuando hay un problema, empezamos a sacrificar justamente esos aspectos de la cultura que no son inmediatamente necesarios. No necesitamos un calendario exacto para cultivar. ¿Por qué es el sistema que empieza a desaparecer? Por lo que están haciendo. Y nuestra cultura prácticamente se hace el maíz. Mira. Sí. Bueno, yo creo que a veces se ha desatabilizado mucho el que tiene que desaparecer el maíz, el que puede entrar en el campo. Pero lo que se han hecho son mejoras en cuanto a resistencia. Sin duda. De usarnos en cuanto a resistencia a los suelos, porque a fin de cuentas las condiciones de nuestro clima y todo eso han cambiado, ¿no? Y por eso se han hecho ciertas... Mira, el maíz no es solo una mata. Ajá. El maíz es una institución cultural. ¿Ves? Si desaparece la institución cultural, no importa que tengas la mata. Ah, bueno, eso sí. ¿Ves? Eso es un elemento. Este... Por ejemplo, cuando yo llegué a México, México era... Se autoabastecía el maíz 100%. Y ahora un tercio ya no se autoabastece y puede que hasta más de un tercio. Dentro de... ¿Qué tú quieres? Diez años. Prácticamente la totalidad del maíz va a ser importado. De una sociedad que no tiene cultura de maíz. La única cultura de esa sociedad sobre el maíz es comerse. Pero todo lo demás... En México el maíz era sacramento. Era la naturaleza humana. Era la base de las costumbres. Era el eje simbólico. En torno al cual se organizaba todo. Era el simbolismo mesiánico se basaba en el maíz. Y el mesianismo es la base de una cosmovisión. Digo, las ideas relativas que sacó a ti todo eso. Pues bien. Eso es una respuesta. Se acaba el maíz desde un punto de vista cultural. O se acaba como... Como sinteo. ¿Ves? Pero también hay otro detalle. Definitivamente el transgénico se hace en una buena intención. Y es la intención de que el maíz sea más gordo y rinda más. ¿Verdad? Y la verdad no hay que ponerse tan remigado. Porque todo lo que comemos finalmente es transgénico. Todo. Todo. Hasta las lechugas. Pero... Pero hay un detalle. También sabemos... Que en la medida en que se refina el cultivo de una plata. Y se empobrece el genoma. Se hace susceptible de extinción. Entonces... Digamos que si el maíz con 100, 200 variedades cultivadas necesariamente por pequeñas localidades. Porque eso no es... Industrialmente no se sostiene. Tenía un rango de vida de un millón de años. Con el transgénico puede que tenga 100 mil años y da gracias. Hola Rosa, ¿qué tal? Estamos hablando de biología aquí. Pero bueno. Seguimos al codice. No quiero satanizar la cuestión de los transgénicos. No se trata de eso. Si no, más bien... Tener en cuenta de que es una pena que se haya creado toda una cultura. Con un determinado símbolo. Y que por intereses comerciales desaparezca. Desaparece. No es necesario, por ejemplo, que desaparezca una lengua como el náhuatl. Bueno, que se acabe una lengua hablada por una etnia de cuatro personas en medio de la tierra. Pero eso es normal. Es una lengua como el náhuatl. Eso no tiene sentido. Desde la misma edad del español tuvo... De hecho, fue más espléndida que el español en su momento. Tuvo gramáticas antes que el español. Entonces, hay fenómenos de extinción que son provocados. Ya sea deliberadamente o por su conciencia. Y eso hay que decirlo. Respecto a la fuente que vamos a estudiar hoy. Les decía que hay un grupo de códices que se llama Mixteca Puebla. Ese grupo. Y tiene códices como el... A ver que menciona alguno. El Borja, claro. El Barimel. Laud. Laud. Vin. Nútal. Nútal. Vindogonensis. Selven. El de Dresden, no. Etcétera. No, el de Dresden, no. Hay otro grupo de códices que se llaman mayas. Que incluye el de Dresden. ¿Qué más? París. Ese es Nahuatl. Dresden, París. Madrid. Y hay uno que está en... En veremos, que no se sabe si es auténtico. Que se llama... Grolier. Grolier. Este... También hay otro grupo de códices que son los Nahuas. De los que quedan quizás tres documentos prehispánicos. Uno muy bonito que se llama Borbojónico. Este... Y muchos códices Nahuas posthispánicos. Con diversos grados de influencia española. Este es más o menos el panorama de los códices. ¿Sí? Sí. Este... Códices de tipo plegable, así bonitos, con pinturas de más, hay unos cincuenta. Más o menos. Cincuenta, cincuenta y pico. Por ejemplo, para especificar que el Códice Borgia, ¿se tiene una familia del Códice Borgia? No, no. El Códice Borgia pertenece a una familia que se llama Mixteca Puebla. A la que pertenecen otros códices. Se ha hablado del Códice Borgia como emblemático de la familia porque es muy bonito y todo. Pero la familia se llama Códice Mixteca Puebla. Le pusieron así. Le podemos cambiar de nombre también, si ustedes decían. ¿Ven? El Códice Borgia es un códice, es un documento entero, está completamente íntegro, salvo un pedazo que tiene quemado. Y pertenece a su familia y es muy similar a otros códices. Particularmente a uno que se llama Cosky, que está escrito de una manera mucho más tosca, pero tiene la misma información, casi en el mismo orden. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir. Sí. Sí. Nos comentabas que en principios del siglo XIX había un registro de cuánta información había en códices. Más bien hacia mediados fines, en la segunda mitad del siglo XVIII la Iglesia Católica hizo un censo de códices y documentos en lenguas nativas, sobre todo los que tenían pintura. Y eran unos doscientos mil. Es decir, era mucho. ¿Los quemaron? No, 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 al contrario, lo hizo para protegerlos. Sí, no, no crean. En el siglo XVIII ya la Iglesia Católica no estaba quemando nada. Al contrario. Exacto. Estaba tratando de proteger, haciendo museos y cosas. Sí, ella estaba quemando. Ella ya era mucho. Entonces, ya desde, mira, esto es un tema interesante. Cuando llegaron los bárbaros, porque la primera oleada que llegó fue de personas bárbaras, no hay que decir bárbaros españoles porque en España había de todo. Igual que acá había de todo. Pero da la casualidad que el gobierno español aprovechó para desembuchar gente rara de las cárceles y demás. Y cuando llegó toda esa primera oleada, lo primero que hicieron fue quemar lo que no era oro. ¿Ves? Entonces se perdieron muchas fuentes. Y después llegó una segunda oleada de frailes que eran personas a veces incultas, pero otras veces muy cultas. Incluso de personas que tenían un gran amor por las antigüedades de México. Les pongo un ejemplo. ¿Sabe lo que es que un fraile católico, con el miedo que le tenían a los demonios, se prestara para aprender una lengua, para escribir una gramática, para tratar por lo menos como hizo Holanda, de rescatar la escritura del náhuatl? Un interés así no volvió a surgir hasta el siglo XIX. La antropología la inventaron los padres españoles en ese siglo al tener un choque tan dramático con una cultura que llevaba más de 10.000 años separada del viejo mundo. Entonces se dieron cuenta de que la cosa iba más allá, que no era como moros y cristianos. No. Aquí se trataba de paradigmas profundamente diferentes. Y a pesar de su miedo hubo gente que tuvo mucho valor y que trató de hacer cosas, incluso que arriesgaron su carrera y hasta su vida. Les pongo un ejemplo con el padre Landa. Este señor se aterró. Ya sabes que cuando una persona se aterra se ciega y no razona. Y empezó a quemar códices y a destruir imágenes y a hacer destrozos en medio. Debido a eso la Inquisición lo llamó a contar. ¿Sabes esa historia tú? ¿Tú lo sabes? Sí. Por la quemazón de códices que hizo en el auto de Fe de Maní. Lo llamaron a contar y casi se busca una cárcel. Porque la iglesia le dijo, oye, estamos tratando de entrar en un área nueva donde nuestra vida peligra. Y a ti lo que se te ocurre es quemar los libros de esta gente. ¿Ves? Y debido a eso y a modo de constricción, él dedicó el resto de su vida a tratar de rescatar todas las antigüedades que pudo. Y a tratar de ganarse otra vez la confianza de los sabios para que les dieran información. En fin, estamos asistiendo a un verdadero drama. Por todas partes. La invasión no fue en blanco y negro. En absoluto. Esa tendencia a verlo en blanco y negro. Hombre, claro que es muy cómodo. Lo pones en blanco y negro y ya tú sabes de qué bando estás. Y no tienes que comprometerte. Porque ya estás automáticamente en un vato. Eso no implica compromiso. Lo difícil es ver la realidad como esa. Porque tú sí tienes que evaluar las cosas para comprometerte. Realmente yo no he visto a ningún antropólogo, defensor de la tradición, académico, etcétera, etcétera, que haya tenido el mismo amor por las antigüedades mayas que el padre Landa. Que fue un verdadero despiadado quemando cólices. Entonces fíjense qué historia tan rara tiene en este país. A ver, observaciones. Ah, nos comentan los códices Vaticano A y B. Que también, si son, ¿de qué clasificación entrarían? Son dos códices muy diferentes. Ambos de influencia en agua. Uno prehispánico o inmediatamente pegadito a la invasión, que es el B. Y el otro ya colonial, con texto en letras latinas. Y eso lo vamos a estudiar después. Este... Volviendo al tema de ese primer encuentro entre europeos y nativos. Fíjense que los europeos atestiguaron una cosa. Había verdaderas escuelas de copistas. De escribas. En ese momento los códices se hacían así. Bueno, ya ustedes saben que con amate y otras sustancias hacían largas tiras. Ponían un modelo. Y ponían a varios escribas a copiar ese modelo. Y eso se llamaba una edición. Una edición se ha contado. Es decir, una edición contaba máximo de 20 ejemplares. Pero había maneras de acelerar la producción. Por eso era caro los códices. No cualquiera tenía un libro en su casa. No obstante, había muchos libros. De hecho, había bibliotecas donde se recogían. Una manera de acelerarlo, como Vicente pudo contratar directamente en Sevilla. Y pues, por otras razones se nota, es a través de moldes. Entonces, algunos códices del grupo Mixteca Puebla están hechos partes. Porciones de esos códices están hechos con moldes. Con platillas. Me imagino que con el micado de amate o algo así. Y con eso se hacían los calcos. ¿Puedes comentar cuáles eran las bibliotecas más grandes que había aquí en Anacla? No sé, pero en Tenotitlan había una muy grande. Pero no sé si tenían nombre siquiera. Texcoco. Texcoco era muy grande. Era escuela de Tlacuilos. En Tlatelorco. Texcoco. Texcoco era muy grande. 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 Sí. A eso no lo sabía. Ah, qué impresionante. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Sí, se perdió una cantidad de información. Lo cual nos da una lección de no ser arrobantes desde el punto de vista cultural. Porque finalmente podemos esforzarnos, como dice Jesús, todo lo que queramos, pero no vamos a crecer un centímetro más. Entonces, sí, probablemente en cada capital no se haría la relación. Sí, claro. Miren, los antiguos mexicanos eran una cultura del libro. Le daban culto al libro. ¿Qué culturas son estas? Las que tienen un libro sagrado. Y las que enfatizan tanto los libros y la escritura, que lo ven como una cosa sagrada y no como algo secular. Y los antiguos mexicanos tenían un libro sagrado llamado El Teomostro, un libro divino. Y, este, de hecho ese libro era tan canónico que se sabe los libros que tenía en su interior, cinco divisiones tenía, etc. Y esto, pues, nos dice que estamos frente a una de las culturas del libro. Una de las principales tácticas, divisionistas, tácticas para que la gente perdiera sus raíces. Fue hacerle creer a los descendientes de los nativos que antes no había ni escritura ni nada de eso. Todavía hay personas que piensan eso. Y no solo personas de las culturas.